Soy del grado 7 de la mañana de la institución educativa San Miguel. La vida de Cristian Esteban Ortiz Barbosa, de 15 años, llegó a su fin la noche del pasado lunes, luego de que fuera arrollado por un camión cuando se transportaba a bordo de una motocicleta en el municipio de Aguachica. De acuerdo al reporte de las autoridades, el menor de edad se movilizaba en una motocicleta Suzuki Vest, color negro, sobre la calle con carrera 35, sector de Las Sabanitas, y colisionó contra un camión y posteriormente impactó contra un automóvil. El menor de edad, que residía en el barrio San Eduardo, falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial, a donde fue trasladado. Ortiz Barbosa cursaba décimo grado en el colegio San Miguel y era hijo del líder comunal Luis Albeniz Ortiz. El tronco no se va a mover, las rodillas tampoco se van a funcionar y la posición de las manos va a ser este. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceva, almacén agropecuario.